Los seres humanos a veces tienen miedo a la libertad, esto es muy importante. Cuando Moshe sacó al pueblo judío de Egipto, ¿vos crees que salieron todos? No. Se calcula que salió entre el 25 y el 30%. Hubo otros que se quedaron con el pescado gratis, y a cambio de ese pescado perdieron la libertad. Es decir, la libertad implica tomar riesgos. Aparte, ¿sabes qué es lo más duro de todo esto? Es que vos los costos los tenés tangibles, los pagás hoy. Es decir, vos cruzaste el Mar Rojo esperando encontrar la tierra prometida. En Egipto te van a comer. Entonces vos enfrentás ese riesgo. Hay gente que ese riesgo los inhibe. Y están dispuestos a entregar la libertad. Vos mirá, pero ¿sabes cuándo te das cuenta? Cuando la perdés. Es porque, mirá esto, cuando vos recorres Alcatraz, y Alcatraz tenían excelente comida, estudiaban, tenían, o sea, para lo que eran las condiciones de la época, estaban bárbaros. Y tenían una parte que era donde jugaban al básquet, hacían deportes, y eso daba a la Bahía de San Francisco. ¿Y qué es lo que contaba? Que ese era el peor lugar de todos. Porque descubrían que la ciudad seguía progresando y ellos estaban ahí encerrados. Y ahí sufrían las consecuencias de ser privados de la libertad. Entonces, y esto es lo más interesante, porque parece que vos te vas a encontrar frente a un montón de riesgos y todo. Ahora sucede que cuando todos tomamos esos riesgos, el mercado genera una suerte de seguro que hace que a todos nos vaya mejor. Por eso las sociedades que son libres son 8 veces más ricas que las reprimidas. Hay 25 veces menos de pobre en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo. La gente vive 25% más, tiene mayores libertades políticas. Es decir, los resultados de la libertad son fenomenales. Lo que pasa es que hay gente que ve los costos hoy y no se permite soñar. No se permite ser libre porque tiene miedo.